vale, venga, vamos a continuar hemos hecho un repasito un poquito más exhaustivo a lo que es las guerras y el anexionar y el civilizarse y ahora que creo que ha habido dudas entre vosotros sobre el tema de hacer industria vamos a hacer industria y vamos a repasarlo, ¿vale? lo más importante es al principio de la partida en centrarse en una industria básica que tire de materia prima porque el objetivo es tener una base industrial de obreros de oficinistas y de capitalistas que pueda valerse por sí misma si quieres jugar comunista, bueno, pues nada, te da un poquito más igual entonces podemos poner el mapa en regiones este yo lo que suelo hacer es fijarme en una región y en lo que produce según construyamos una fábrica empezarán a aparecer obreros desempleados eso es gente de campo, gente de estos de aquí y de estos de aquí que van a empezar a hacerse obreros por ejemplo, en la capital recordad lo que os decía de los partidos yo tengo un partido que me permite construir la facción del Sogunator me permite, tiene economía planificada y me permite construir pues no hay ningún liga ahí, ya os lo expliqué pues nada pues por ejemplo, esto que tiene a ver tiene trigo, tiene seda y tiene tabaco ¿puedo construir la fábrica que me pete? sí, yo puedo construir una de clippers solo hay un problema que normalmente se construye la industria desde abajo y luego se va hacia arriba que quieres tener clippers porque en esta partida nos ha costado muchísimo tener clippers parece que no hay clippers ¿veis? pues construimos una de clippers pero si vamos a construir una de clippers pues hagámosla en un sitio donde al menos tenga un bufo llamémoslo de adyacencia donde construya algo de materia prima por ejemplo, aquí en Osaka veis que los clippers consumen mucha madera mucho acero y mucha fábrica ¿no? mucha, mucha tela fábrica fábrica, yo también pues venga hacemos un astillero de clipper no empecéis con clippers la industria básica pero bueno para esto no creo que esté del todo mal ¿vale? ya tenemos una industria aquí ¿vale? venga es decir no sobre todo os lo quiero enseñar porque solo cumple un requisito pero como si no cumple ninguno no cumple el resto tanto da puedes construir lo que te pete lo que pasa es que tienes que importar los recursos la gracia está en emplear los que tienes en la región que aparte de que ya los tienes en tu propio país le da un bonificador por tener recursos creo que es un 10 o un 15% por cada recurso ¿vale? es decir aquí se hago a cero Hokkaido Tohoku aquí que hay hierro haremos una fábrica de acero la fábrica de acero consume carbón y hierro pues si tuviera carbón y hierro sería un más 30 me parece a la salida de producción porque como tiene los recursos ahí al lado tarda menos en producir tienes dos requisitos tienes algodón y puedes hacer fábrica de tela sí, de ahí lo sé me fijé el único que no tendría es luego se puede hacer lo único que no tendría es acero pero da igual el acero no lo produzco en esta región lo voy a producir en el país pero en otro lado es decir no haría falta importarlo pues como no tengo más dinero pues venga dejamos la primera industria hecha y seguimos a lo que nos seguimos al lío seguimos atacando a esta gente ahora que ya estamos civilizados es un buen momento para construir un ejército construir algo de artillería pues mira voy clicando en cada provincia y le doy aquí por ejemplo para que veáis que también se pueden hacer tropas desde desde este desde este menú desde esta interfaz jodín muchas gracias Suecia inventando los anarcoliberales y siguen llegando tropas y siguen llegando tropas y siguen en fin un coñazo talla de hayu como veis ya tenemos tecnologías así que nos empieza a sacar inventos el juego ferrocarril lo que sea y ahora que tenemos el ferrocarril pues para saber donde podemos construir el ferrocarril ponemos el filtro de infraestructura y lo vemos provincias azules provincias donde puedo construir ferrocarril donde nos interesa construirlo primero oye pues en los mejores sitios por ejemplo aquí que esto es oro carbón para que me vaya potenciando los recursos guays el carbón es que es indispensable pues venga carbón ya está me quedé sin dinero podría haber esperado a que capitalistas lo construyeran sí pero uno de los problemas en early es que faltan piezas de maquinaria esto es muy habitual y las piezas de maquinaria las produce creo que sola o inglaterra al principio de la partida y sin el solo ahora y inglaterra y artesanos ¿no? lo podemos ver aquí vamos a ver piezas de maquinaria estoy ciego aquí yo ahí estoy comprando para guardar en la pila para tener produce el Reino Unido Francia y la Federación Norgermánica bueno pues hay una trollada que tú te pones a jugar con Inglaterra y prohíbes la venta de piezas de maquinaria y el mundo no se industrializa por eso digo que hay una trollada que te permite hacer esas tonterías bueno divide y vencerás seguimos reventando puedo ahora construir coraceros no vamos a hacer coraceros es una caballería cara es una caballería que yo la construyo por puro roleo pero no hagáis coraceros es curioso porque yo soy octava potencia mundial y España está cayendo a la novena es decir España se ha metido una guerra conmigo para perder su ranking España se ha metido una guerra conmigo para perder el ranking estoy sufriendo muchísimo desgaste así que vamos a seguir dividiendo tropas y es importante que no me ocupen aquí porque estoy haciendo artillería es que con la artillería los voy a reventar anda anda mira clippers no estoy investigando y nadie me dijo nada capullos siempre 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 prioridad idealismo que nos saca más puntos de investigación vale siempre venidme aquí ay mi madre ay mi madre el bicho ahí está otro ejército destruido un poquito de infantería para los tetes y esto que se venga aquí a por Seúl 39 me ha caído mucho el warscore por las ocupaciones que tengo pues nada vamos a cambiar eso reaccionarios japoneses vaya que sorpresa otro más venga volvemos a poner el filtro venga ya tengo algo más de dinero sigamos haciendo ferrocarril pues venga aquí que hay hierro esto es azufre y el azufre es muy importante para la industria armamentística así que tenemos para hacernos industria armamentística en este país o sea la he priorizado el carbón el hierro y ya está luego cuando tenga más dinero voy a hacer otra cosa que es enseñaros lo que es construir muchas cosas a la vez todas las cosas del mismo estado a la vez venga un poquito de artillería la buena artillería la buena artillería nos va a hacer que ganemos voy el army a ver donde hay coreanos pues venga artillería coreana y en japón también hacemos artillería todo toda artillería nos ponemos en modo para winfrey y artillería para todo el mundo hostia mirad que está que están juntando que son chinos y los chinos meten mucha 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 pero mucha tropa y cuando juguéis con china pues ya os digo que lo vais a pasar bien pero probad antes a japón vale me estoy arruinando venezuela me está prestando dinero y argentina y grecia y haití hostia puta mis panas bueno otro de los problemas de la industria son los aranceles de momento no tenemos industria alguna está todavía construyéndose así que no me preocupa mucho pero sí que es muy recomendable bajar los aranceles para que para no matar tu propia industria en este caso me estoy arruinando estamos en guerra pues venga como estoy en guerra no puedo bajar el mantenimiento de las tropas también me está costando más dinero porque estoy comprando artillería a todos lados pero la artillería me va a ganar esta guerra fácil me hace gracia me hace gracia porque ellos van con infantería con palos y el modelo es un señor armado con rifles y yo voy con una infantería moderna europea ya y el modelo es un samurai haciendo notas bueno bienvenidos a victoria ya veis como va revienta 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 revientas y lo hemos logrado al fin gracias a todo el prestigio que hemos ganado en batallas de verdad tenemos 80 de prestigio todavía no tenemos industria y somos la novena potencia militar pero somos la séptima en prestigio de estar reventando a toda la gente pues nada el juego te avisa de que alcanzas el rango de gran potencia y como somos Japón pues salta un evento personalizado esto no ocurre a todas las potencias solo ocurre porque es Japón y de ahí que salga Meiji nos da prestigio y todas las poblaciones pierden militancia lo cual es un evento maravilloso porque hemos pasado de 5 a 2 hostia no está nada mal como veis está tirado tirar hacia arriba no tenemos mucho dinero porque estamos haciendo cosillas pero nos está costando y tal el me faltaría enseñaros como colonizar creo que industria todavía podemos verla un poquito más vamos a seguir tirando un poquito de la partida a mi me gustaría ganar esta guerra estoy por meterme un truco pero es que no quiero enseñar los trucos porque luego tiráis trucos y luego aprendéis a jugar mal me está ganando la batalla ya lo veis que aparecen sus números en verde los míos en rojo pero llegan los refuerzos y se cambia la situación otra victoria más otro palito más esto va a dar palitos al chino parece que volvemos a hacer dinero pues venga avancemos ahora somos nosotros los que entran en manchuria que pasa china te gusta lo que ves porque es todo para ti cuantas brigadas 178 yo creo que antes había 190 hemos ido bajando el número de toda esta gente yo estoy cayendo en potencia creo no no España novena perdón sigo en octava se puede caer el ranking es dinámico así que igual que subes caes otro ejército que destruimos y estamos haciendo artillería creo que la he hecho ya prácticamente toda hay 74 artillería aquí tiraos nos lo llevamos como va la guerra al 33% en fin la industria todavía se está construyendo es bueno empezar a subsidiarla porque en caso de que tenga pérdidas la industria los capitalistas no palman dinero y te interesa que los capitalistas vayan adquiriendo dinero para más adelante estamos ganando esta batalla para más adelante que ellos puedan industrializar el país solos esto se habría terminado hace mucho tiempo de no ser por España al meterse España te ralentizan las cosillas he perdido batalla de Mukden hostia perdí al final in extremis vaya que sorpresa venga tenemos 12.000 vamos a gastar un poquito tenemos algo de desempleo podéis ordenar por desempleo las provincias por si os interesa hacer antes donde más desempleo hay Kyushu Kyushu no sé qué región es esto es Kochi Kyushu joder es esta vale pues esta tiene desempleo y esta es una región muy buena porque tiene carbón pues vamos a hacer cristal porque cristal es una fábrica que suele vender bastante bien y solo requiere carbón pues ahora le metemos unos bonos buffos por estar en un sitio que produce carbón y recordad que aquí también podemos hacer estados o sea estos son también estados también podemos hacer industria anda mira me va a atacar con muchísimas tropas mira como aguantan mira como aguantan otra victoria estamos esperando a regenerar un poco los ejércitos si me vuelvo a atacar vuelvo a enviar soldados a ayudar y así hasta que se canse podría atacarle yo aquí sí pero total me está atacando él llevo yo los bonificadores y ya está España aparece otra vez en el servidor o sea por ellos aquí es donde tengo la artillería fijaos que no me no me fue a cazar el ejército eso es porque ya os digo que la 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 IA en este juego es muy mala me voy a por ellos y aún así igual pierdo joder al final esto más que un tutorial va a convertirse en una serie y me está tocando ya los huevos vamos a ver si se puede rendir ya de una vez venga perfecto no ganamos nada es una paz blanca vamos a dejarlo estar fijaos en el prestigio y como voy a perder visteis que perdí prestigio ¿no? porque yo metí en el tratado de paz que iba a conquistar algo y como no lo he conquistado pues tiene que tener un penalizador entonces pierdo prestigio con esto estaría en paz yo ya podría bajar el mantenimiento de los ejércitos y de todo demás y podría dedicarme a puta madre puta madre puta madre una crisis y podría dedicarme a usar todo este dinero en factorías siempre lo que os digo si queréis hacer otra factoría pues la hacéis pero principalmente fijaos en lo que produce por ejemplo tiene grano pues una factoría que le viene de perlas es la de licor si encima tuviera grano y carbón ya ni os cuento porque ya podéis hacer la de licor con todos los bufos pero bueno vamos a producir cristal en otra zona de la región aquí esto a cero de libro lo único que la fábrica a cero cuesta 20.000 y hasta que yo tenga cero haces una de acero una de acero eh produces acero la factoría de artillería necesita acero y necesita la de explosivos y la de explosivos te necesita azufre o sea aquí puedes hacerte una industria pesada de de cañones super linda super maravillosa crisis bien ha ocurrido una crisis que ya sé cuál es la crisis pero bueno las crisis son aleatorias si usas el foco de crisis puedes ver dónde se pueden lanzar crisis en el mundo son puntos que hay tensiones donde normalmente los países comparten varios núcleos por ejemplo esta es una zona caliente porque está Polonia aquí está Hungría aquí está Irlanda todo esto que son núcleos de Grecia y esta está en rojo del todo esto es porque tiene una temperatura de crisis del 100% cuando se llega al 100% salta una crisis completamente aleatorio es para representar esas esas tensiones diplomáticas entre grandes potencias que hubo en ese momento en esta época ¿no? la crisis aparece aquí y en este caso es una crisis sobre la liberación de Corea porque como me he conquistado Corea pues saltó la crisis si eres gran potencia normalmente te van a salir menos crisis que si no lo eres ahí está un flashpoint tension tenemos muchísima tensión el movimiento de liberación coreana te suma 1 con 2 como soy gran potencia pues menos 0,02 cuanto más ranking tengas menos bueno pues ahí está como hay una crisis activa pues te va bajando y ahora lo que va a ocurrir es que hay dos bandos el bando que está defendiéndose de la crisis y el bando de grandes potencias que van a apoyar al país que se va a independizar o lo que sea porque también pueden ocurrir crisis por colonias en el África o por colonias en general que estén disputando dos grandes potencias no pasó nada ninguna gran potencia quiso entrar en la crisis pues la crisis a tomar por saco que fue ya os adelanto que si os conquistáis esto y no sois gran potencia y entráis en paz y no sois gran potencia lo más seguro es que entre Rusia y tú al ser una potencia menor como llega una gran potencia y nadie te defienda luego te lo independiza por la cara entonces las crisis a veces son asquerosas son odiosas es una puta mierda porque tú estás con Grecia jugando te has reconquistado todo y de repente te salta una crisis por devolverle núcleos aquí al imperio turco y es como pero ¿por qué? esto es griego ya pero también es turco entonces puede saltar la crisis y entonces Inglaterra que te ayuda a recuperarlo ahora te dice que lo devuelvas cosas random de este juego y como la IA tiene tendencia a joder al humano pues puede pasar entonces son cosititas ¿vale? y y poco más venga vamos voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa esto no lo hagáis en casa cash money money 50.000 no no tengo dinero ¿vale? no os hace falta porque gana dinero as puertas pero es por terminar ya de una vez lo que os decía aquí construimos una de acero una por estado ¿vale? porque al principio no tenemos tampoco es que no va a haber mucho obrero cuando veáis que hay mucho desempleado podéis una de dos o subir el nivel de la fábrica que lo que va a permitir es que trabaje más gente ahí pero esa fábrica también va a consumir más recursos depende en late cuando se produce muchísima materia prima pues puedes hacerlo también los capitalistas suben de nivel ellos por su cuenta ¿vale? si eres comunista creo que no creo que con economía planificada creo que no te deja pero bueno aquí ya tengo un estado así que no vamos a construir nada esto es Shikoku Shikoku esto es Nara pues en Kansai vamos a hacer para aprovechar que tiene licor que tiene trigo vamos a hacer la de licor hay algunos recursos que no se convierten en nada son recursos que se quedan tal cual hay muchos mods que se lo arreglan y que puedas hacer comida enlatada de peces y de lo que sea pero por ejemplo Chubu Kansai Chubu vamos a hacer mmm tengo peces pues venga comida enlatada lo que pasa es que la comida enlatada te consume un poquito de hierro pues venga vamos metiendo una a una en todos lados y ya está aquí no se si tengo algo vamos a meter una de licor mismo y aquí que hay carbón pues podríamos meter hasta una de cemento otra factoría de mierda también fijaros en la población que tiene cada provincia porque es de donde vas a sacar obreros hay provincias que son una maravilla de recursos por ejemplo Australia es la hostia es un país espectacular pero no tiene población entonces da igual que tenga todo el oro del mundo si no hay gente picando el oro no veis que tiene oro pero tiene 940 personas entonces no vais a producir mucho el objetivo ahora mismo en esta fase subsidiáis para que cuando no tengan dinerillo tampoco pierdan los capitalistas el objetivo es lograr que los capitalistas tengan dinero que tú tengas una base tanto de obreros como de clérigos ya preparado de clérigos de oficinistas y luego ya con esto se crece hay gente que lo que hace es que cuando ve que su economía es independiente cuando tiene muchos capitalistas se vuelve liberal se vuelve liberal y entonces se supone que eso te ayuda a pegar un busteo ahí a la producción eso es lo que dicen ellos se puede ver aquí el SEDFER te da más output las factorías yo como estoy con plan de economy te da lo mismo lo que pasa es que factory owner cost es menor y aquí es mayor bueno se supone eso es lo que dicen en el librillo las agendas pero yo como siempre he jugado construyendo yo a la microgestión pues sin más hombre si estáis jugando en Estados Unidos pues vais a tener muchísimo muchísimo capitalista mucho capital privado construyendo edificios como queráis una reforma por ejemplo en este tipo de eventos no lo veis todo el té en Japón dice que en Toyama los capitalistas ganan dinero dale darías dinero a los capitalistas yo tengo capitalistas en Japón tengo 824 ya pues el objetivo es que tengan cuanto más cash mejor de hecho mira ya tengo poblaciones japonesas en Seúl es una de las cosas bonitas de este juego de joder tengo Ainu capitalistas y son animistas veis como se van moviendo las poblaciones entre provincias es magnífico es maravilloso pues con esto con esto vamos a quitar ya Japón y vamos a ir con algún save que tengo por ahí a ver si podemos ver ya el reparto de África que es lo siguiente más importante de este juego en cierto modo y también podemos ver un poquito más de economía me han pasado Marquez muy agradable él me ha pasado un save un poco más avanzado para que podamos cargar una partida más avanzada porque si no estamos aquí mil años así